¿Qué pasa? Algún día voy a tener un montón de mujeres como esa, ya verás. Lo que vas a tener es un montón de problemas, chico. Estoy embarazada. ¿Quieres que sea la policía? Ahora, púntalo pa'cá, pa'cá, pa'cá. Ahí está. ¡Fuego! Me gustó esto de hacer peliculitas, ¿eh, Orol? ¡Corte! Se queda. Perdóname que me meta, pero ¿no se tenía que haber roto la ventana? Digo, ¿con la balacera? ¿Crees que la gente va al cine a ver cristales romperse? ¡Juan Orol es el Frankenstein del cine mexicano! ¡Pero nos están poniendo verdes! Tú dedícate a dirigir y a mí déjame hacer mi película. Vas a ser una gran estrella. Ese personaje, Johnny Carmenta, es la bomba. ¡Juan! ¡Juan! ¿Qué? Johnny Carmenta. Encantado. A ese cabrón ya le cayó el chahuiste. Como que yo soy el próximo presidente de la República. Prepárense para filmar ¡Zonga! El ángel diabólico. A colores. Pero qué bonito y sabroso Bailan el mango las mexicanas La cintura y los... ¡Corte! ¡Corte la música! No tengo dinero para pagarle. Prepárate para morir Johnny Carmenta. ¡Tu película es una mierda! ¡Búscate a otra, imbécil! Venía a negociar un crédito en el Banco Cinematográfico. Pues, el Banco Cinematográfico soy yo. Tu rostro de mujer Atormentada. ¿Qué? ¿Ya no hay más? Si tu boca Pequeñito panada... Hola, ¿qué tal amigos de lacomidilla.com? Hoy estamos con dos personas, una gran actriz y gran amiga ya, Jimena González Rubio y el señor Robert Sosa, que nos van a platicar de la película El Fantástico Mundo de Juan Orol. Una película que ustedes, a lo largo de unos meses, han visto que hemos estado impulsando en el sitio. Entonces, empecemos con que cada uno me cuente su experiencia dentro de Juan Orol. Bueno, pues, yo les puedo platicar que la experiencia dentro de la película, para haber hecho la película de El Fantástico Mundo de Juan Orol, ha sido fantástica. ¿Por qué? Bueno, pues, porque... Volver a la época de los años cuarenta a interpretar una rumbera icónica dentro del cine mexicano, en una película que dirigió Sebastián del Amo, ha sido muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo más agradezco de trabajar en el cine, o en el teatro, o en cualquier rama de la actuación, es trabajar con un director que sabe lo que quiere. Y este... Sebastián es un director que sabe perfectamente bien lo que quiere, y eso te facilita mucho el trabajo. Creo que... que es una de las cosas más importantes para uno como actor, ¿no? Bueno, mi experiencia fue, híjole, muy, 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 muy vasta, muy... Yo creo que todavía, incluso, ¿no? Después de haber filmado, y ya con la película terminada, van cayendo como veinte de la experiencia vivida para contar esta historia. Yo como actor, cada vez que me iba un llamado para la película, era como contar una película diferente, porque siempre se hablaba de una época diferente. Eh... Compartía escena con actores y compañeros diferentes, que parecían todos... Todas las escenas parecían una película en sí misma, ¿no? Y lo divertido es que cada día era una pequeña pieza de ese rompecabezas que, bueno, ya conformaba toda la película. Mi experiencia fue que terminé con una tos terrible de la filmación. No, fue maravilloso, fue muy divertido. Yo lo pasé muy bien, este... Insisto, creo que uno no se da cuenta de la dimensión real de lo que estás realizando hasta que ves la película terminada. Este... Y creo que es un trabajo, pues, muy, muy digno por parte de todos los que participamos en esta película. Este... Se transmite, por eso creo que la película me gusta. Roberto, perdón, ahorita que estabas comentando que cada escena la disfrutabas con cada actor y eso, recuerdo perfectamente, digo, cada escena que hicimos, pero la primera vez que hicimos una escena juntos en el foro, en donde yo llegaba con las... No, bueno, yo empecé a sudar. Tiene que entrar a esta diva maravillosa, ¿no? Así en el foro donde estábamos grabando, filmando en Ajusco. Y me puse nerviosísimo. ¿Cómo? Me puse nerviosísimo. O sea, nerviosísimo. Pues ya esta mujer impone, impresionantemente, claro. ¿Cómo disfruté tus reacciones, mi forma de trabajar el personaje en ese momento? Fue delicioso, te lo agradezco muchísimo. Siempre. En algún punto de sus carreras se imaginaron, porque ambos últimamente hacen personajes más crudos, más pegados a la realidad actual de México. Entonces pensaron en hacer este cine de época de los 20, de los 30, los 40. En tu caso, una rumbera que... En algún punto, terminando tus proyectos más recientes, es decir, va a llegar una rumbera. Cosa que ya no se hace, ¿no? Y en el tuyo, vemos un Juan Noruega que es exagerado, así, de pronto no sabes si es comedia o esa es la idea. ¿Qué piensan de estos personajes en su vida y se imaginaron que esto podría pasar? Bueno, mira, generalmente toca hablar como de otras épocas en teatro, ¿no? Muchas veces. En cine, efectivamente, yo nunca me imaginé tocar a este personaje. Fue, pues, una grata sorpresa. Y ahorita, por ejemplo, que Jimena hablaba un poco de este primer llamado que nos tocó juntos, yo recuerdo cómo Jimena ensayaba su fraseo, ¿no?, para precisamente embonar en este estilo de atención de los años, de la época en que estábamos con la película. Y yo lo había fascinado. Por ejemplo, Jimena estábamos en el maquillaje y estaba ella viendo películas de Rosa Carmina. Entonces, estaba el tono, ¿no?, constantemente viendo las películas mismas de Orolde. Sí. Entonces, estarse maquillando, escuchando el tono, ¿no?, este... Pues, me parece absolutamente divertido. No, yo nunca imaginé que me tocara interpretar un personaje de esta época. No. Yo nunca imaginé que me tocara tan pronto en mi carrera interpretar un personaje así de delicioso y exquisito. Y Sebastián me dio 15 películas de Rosa Carmina y yo no me cansé de ver una tras otra y repetirlas y ver exactamente qué escena de la película me podía ayudar para poder interpretar una escena en la película que estábamos haciendo. Y como dice Roberto, o sea, yo me empapé hasta el último segundo del personaje y del tono del cine de los cuarentas, que es la parte que a mí me tocó, ¿no? Desde estarme maquillando en el coche, escuchando las canciones que mi personaje iba a cantar, llegaba a mi casa y ponía la película y aunque no lo estuviera viendo, estaba yo escuchando el tono, escuchando, escuchando. Y bueno, pues, ya en el momento en el que llegas al camerino, te pones las medias, te ponen todo eso, es que te transformas aunque no quieras. En el momento en que tienes la peluca, el pelo, el maquillaje y tienes también a tu otro personaje frente a ti y los dos están en tono, y los dos están en ese momento, este, compartiendo la energía y compartiendo el momento, es lo más rico que puede existir en el mini. Quisiera finalizar con dos cosas. La primera, escuchar en boca de Juan Norolle qué significa recibir este homenaje y en boca de Rosa Carmina, qué significó Juan Norolle en su vida y la segunda frase de Juan Norolle. Ok. Pues, este, mira, hay un texto muy bonito en la película que dice, qué curioso, cuando llenaba los cines, no recuerdo tanto las palabras, pero cuando llenaba los cines, este, ¿cómo es esa frase? Cuando se llamaban el rey del churro. Cuando me llamaban el rey del churro, las alas se llenaban y ahora que tienes ya un reconocimiento, no se paran ni las moscas, ¿no? Creo que es un muy, muy, muy digno homenaje a un personaje que forma una parte trascendental y fundamental dentro de la historia del cine mexicano. Entonces, creo que es un personaje que necesitaba este homenaje porque era una historia que tenía que ser contada. Es, eh... Yo creo que no se puede contar la historia del cine mexicano si no le haces un homenaje a Juan Norolle. Un director que desde mi perspectiva luchaba contra viento y marea con tal de terminar sus películas a pesar de que se le ponía, de que se le ponían, este... Trabas. Trabas y, este, y piedras en el camino. Era un director con muchísimas agallas, joder. Y gracias a eso podía él, este, hacer sus películas. No le importaba si estaban bien o mal y si se veía algo raro, ¿no? Y si la metralleta rompía los... el vitral o no. No le importaba eso. Él quería terminar su película y hacer otra nueva, ¿no? Esa pasión para mí es como... realmente contagiosa. Y, bueno, la última... Quisiera... Me gustaría que invitaran a la gente en personaje a ver esta película, por favor. No, pues me faltan las rumberas y me falta el traje. Me falta escenario para usted. No, pues... A ver, no sé cómo. Este... No, pues más bien... Los invito a que vengan a ver El Fantástico Mundo de Juan Orol ya en cines a partir del 14 de septiembre. Ah, bueno, pues... Para mí, interpretar a una mujer que Juan Orol fue a buscar a Cuba, hizo un casting. Ella no quiso ir al casting. Él la fue a buscar a su casa y, bueno, pues... La trajo a México, se casó con él y Rosa Carmina, con su talento, logró ser una diva del cine y una diva de Juan Orol por diez años hasta que ella encontró a uno mejor y lo dejó por otro. Esa es la mujer que yo interpreté y yo creo que es único. Sí. Bueno, pues muchas gracias a los dos y no olviden a partir del 14 de septiembre El Fantástico Mundo de Juan Orol y en cines.